¡Ey! ¿No? En este... en la quinta... en el quinto reto, ¿vale? El comentario, de Adrián Pascual Aranzubias, el que ha elegido finalmente ¿Por qué no haces un equipo con jugadores que iban a ser estrellas y no llegaron, ¿vale? Pues por eso, básicamente, estrellas estrelladas, ¿no? Jugadores que apuntaban a ser estrellas y al final acabaron, pues... Acabaron o han acabado bastante mal, ¿no? ¿En qué me he basado para usar estos jugadores, vale? Pues simplemente he ido cogiendo, ¿vale? De las bases de datos de FIFA de FIFA anteriores, desde FIFA 9 Desde FIFA 0-9 He ido cogiendo jugadores que tenían potenciales altos, potenciales muy altos De hecho, el potencial mínimo que tenemos es de 87, ¿vale? Todos los jugadores que vamos a ver aquí tenían, o han tenido alguna vez en FIFA, 87 de potencial, ¿vale? Como mínimo Y... bueno, pues nada más, todos estos jugadores, ¿vale? Son los que vamos a ir viendo en esta serie, ¿vale? Hay jugadores... jóvenes... Bueno, hay algunos jóvenes, pero más o menos rondan los 25... Entre 25 y 28 años, ¿vale? Es la edad que tienen estos jugadores, ¿no? Y como digo, son jugadores que apuntaban a estrellas y realmente ninguno de ellos ha llegado a ser una estrella, ¿no? No ha llegado a lo que se esperaba de él, ¿no? Y sin más, pues tengo por aquí todos los potenciales estrella, ¿vale? Los voy a llamar potenciales estrella A los potenciales máximos que han tenido estos jugadores alguna vez en alguna edición de FIFA Y bueno, pues sin más, vamos a ir viendo la plantilla, ¿vale? Vamos a hacer este reto en el Getafe, ¿por qué? Porque, bueno, este tipo de retos especiales, ¿no? El año pasado hicimos el All Stars, en el Eibar, por ejemplo Pues este año quería coger otro equipo de la liga Y he visto que el Getafe está aquí en todo, está haciéndolo bien Y he dicho, venga, pues en el Getafe, por ejemplo, ¿vale? No hay ningún jugador del Getafe real Pero da igual Había que utilizar un equipo como base para meter a todos los jugadores Y hemos usado el Getafe, sin más, ¿vale? Y sin más, vamos a ver la plantilla, ¿vale? He cogido 22 jugadores, 11 titular y 11 suplente Y además de eso he cogido 7 para el banquillo, ¿vale? Intentando que sea uno por posición, ¿vale? Un portero, un portero reserva, un central, lateral Dos centrocampistas, un extremo Y un delantero Y además he metido un jugador extra para que sumasen 30 Que vais a ver ahora cuál es Así que nada, vamos a comenzar Y os voy a enseñar la plantilla Que es este de aquí, ¿vale? Este es nuestro 11 Vamos a entrar al 11 Bueno, de hecho no hace falta entrar Bueno, habéis visto ya parte del banquillo Pero bueno, no hace falta entrar Para comentar todo Simón Scufer, ¿vale? 72 de media, lo estáis viendo ahí ¿Qué potencial máximo ha tenido este jugador? A ver, es un jugador de 22 años, ¿vale? Es un jugador joven ¿Pero qué potencial máximo ha tenido este jugador? 88 Y ya con 22 años tiene 72 de media Se está quedando bastante corto Se ha quedado completamente estancado Para mí Sí que es verdad que aún mantiene un potencial de 82 Pero evidentemente es un jugador que no va a llegar O que al menos no parece que vaya a llegar A ese potencial estrella de 88 Que alguna vez ha tenido en FIFA Nos vamos al lateral derecho Donde tenemos a Rafael Lateral derecho del Olympique de Lyon Que en su momento Llegó a tener 89 de potencial Sí, estamos hablando de que Rafael Lateral derecho del Olympique de Lyon Llegó a tener en su momento 89 de potencial Estrella, estrellada Completamente Rafael Bueno, pues ha jugado en equipos Ha jugado en United Ha jugado en Lyon Pero No ha llegado a ser Nada realmente En el centro de la defensa Tenemos a Nastasic Y tenemos a Phil Jones Phil Jones 89 de potencial No hay mucho que decir, ¿no? Estrella, estrellada Completamente Y Nastasic 88 de potencial Ahora parece que no lo está haciendo mal En el Salqué Pero No deja de ser una estrella estrellada Ha tenido 88 de potencial Y no va a llegar a 88 de media A un FIFA en la vida Nos vamos al lateral izquierdo Donde tenemos a Matías de Stiglio Jugador de la Juve Que estuvo en el Milan Y que Ha llegado a tener 88 de potencial Y su potencial actualmente Con 25 años Es 69 Así que Bueno Se puede considerar Se puede considerar Un fracaso Aunque ahora está en la Juve Vale No es que esté en un mal equipo Pero No va a llegar a lo que se esperaba de él Centro de campo para Will Sear 90 de potencial Poco más que decir Canales 88 de potencial Canales, un mítico, ¿no? Aunque ahora lo está haciendo bien Con el Betis y eso Pero No deja de ser una estrella estrellada Zagoy 90 de potencial también Zagoy Increíble Y arriba tenemos al Lucas Moura 90 de potencial también Nunca ha llegado a ese nivel Ni va a llegar Balotelli Por supuesto Mario Balotelli 90 de potencial también Para Mario Balotelli Y por último Eric Lamela ¿Vale? Con 88 de potencial Este es nuestro once ¿Vale? He elegido a los jugadores Fui elegiendo a los jugadores Por mayor potencial ¿Vale? Pero ya después Con los jugadores elegidos Digamos He puesto a los que más media tienen ¿No? Para intentar Hacer algo en esta temporada Este es nuestro once titular ¿Vale? Estrellas, estrelladas Creo que es un once interesante Hay jugadores Bastante conocidos Y bueno Pues ya veremos Qué hacemos con el Getafe En esta temporada ¿Vale? Pero creo que es interesante Todo este tema Vámonos con los suplentes El problema de los porteros Los porteros Ya habéis visto Skufet 72 de media Es el mejor de los tres Que ha elegido Vamos con los suplentes Lo estáis viendo aquí En la portería Fiorillo ¿Quién es Fiorillo? No tengo ni idea De quién es Fiorillo Pero en su momento Tuvo 88 de potencial No va a llegar a eso En la vida Tiene 71 de media Con 28 años Ya me diréis En los laterales Tenemos a Fabio Por un lado Fabio llegó a tener 87 de potencial Ahora mismo Tiene 72 de media Y 27 años Poco más que comentar En el otro lateral Tenemos a Gibbs 76 de media Tiene ahora mismo Con 28 años En su momento Tuvo 88 de potencial Poco más que decir En el centro de defensa Tenemos por un lado A Saco Que tiene 79 de media Con 28 años Y que en su momento Tuvo 88 de potencial También Un potencial Bastante, bastante alto Y acompañándolo Tenemos al grandioso El maravilloso Fichaje del Fútbol Club Barcelona Chigirinski Chigirinski Que tiene 76 de media Tiene 31 años O sea, Chigirinski Y en su momento Llegó a tener 87 de potencial Este jugador Fracaso total Fracaso total De Guardiola La verdad El fichaje De Chigirinski Por el Barça En el centro de campo Tenemos por un lado Zuculini Que con Zuculini Me ha pasado algo curioso Porque yo estaba mirando Los jugadores 87 mínimo De potencial Encontré a Zuculini Y ahora he estado mirando Y no he encontrado Un potencial de Zuculini Mayor a 84 No sé si es que yo me confundí Cuando lo estuve mirando No lo sé Pero esto me ha llevado Muchísimo tiempo Esto me ha llevado Muchísimo tiempo De estar mirando A todos los jugadores Y eso Y sinceramente El tema de Zuculini No lo sé Pero no he encontrado Ahora mismo Más 84 de potencial Pero no sé En teoría Ayer estaba buscando jugadores Con mínimo 87 Así que no sé Pero bueno Zuculini 74 de media 25 años No va a llegar Ni siquiera A ese 84 de potencial Que tuvo en su momento Y creo que tuvo más Pero no he conseguido Encontrarlo Acompañando Holby 75 de media 27 años 88 de potencial En su momento Y por supuesto Otra gran Estrella Estrellada Boyan Creek Bueno no sé Si se pronuncia así Exactamente 74 de media 74 de potencial Ahora mismo Con 27 años En su momento Llega a tener 92 de potencial Uno de los mayores potenciales De la historia de FIFA 92 Pues ese es el centro del campo Allá arriba Tenemos un tridente Con Teo Walcott Por la derecha 79 de media 29 años En su momento 93 de potencial Uno de los mayores potenciales De la historia de FIFA También Teo Walcott Como delantero Alexandre Pato 80 de media 28 años Y también 93 de potencial Uno de los mayores De la historia de FIFA Y por supuesto No ha llegado Ni va a llegar A ese nivel Y en el extremo izquierdo Tenemos a un jugador Que bueno Es Carlos Vela No se puede decir Que a Carlos Vela Le haya ido mal Pero En su momento Llega a tener 88 de potencial Y Carlos Vela Nunca se ha acercado A ese nivel tan alto Bueno Carlos Vela está ahí Además Nos va a ayudar Porque tiene buena media Y va a servir seguro En este Getafe Estos son los suplentes Estos son los titulares De nuestro equipo Y solo nos queda ver Los reservas Vale Vamos a estar un ojo A los reservas Donde tenemos A Leali 70 de media Con 25 años Llegó a tener 88 de potencial Ahora mismo Tiene de potencial 73 Igualito Tenemos también A Efequiel Muñoz Vale Creo que es central Del Leganés Este jugador Si no me equivoco 71 de media Con 27 años Llegó a tener 87 de potencial Una locura Tenemos también Mika Richards Jugador mítico Del Manchester City Que tiene 68 de media Con 30 años Y en su momento Llegó a tener 90 de potencial Si si 90 de potencial Mika Richards Increíble Tenemos por aquí A uno de los jugadores Con mayor potencial De FIFA 09 José Baxter Yo a este jugador No lo conocía Tiene 67 de media Tiene 26 años Y en su momento En FIFA 09 Llegó a tener 92 de potencial Este jugador Este jugador Que yo no lo conocía 92 de potencial Llegó a tener Hace 10 años Ya veis que No le ha ido muy bien Están 67 de media Ahora mismo Con 26 años Bueno Continuamos con Dentinho 74 de media 29 años 88 de potencial Estrella Halilovic Estrella reciente Bueno Estrella estrellada Reciente 22 años Simplemente para este jugador 76 de media 83 de potencial Actual Pero es que su potencial Ha llegado a ser de 91 Y está claro Que no va a llegar A ese nivel Tenemos también A Franco Di Santo Delantero reserva 74 de media 29 años Llegó a tener en su momento 90 de potencial Y por último Es un jugador Fuera de Fuera de los reservas Es el jugador especial Porque este es Muy conocido Y es por supuesto G.S. Rodríguez ¿No? Le he encontrado Un potencial máximo De 87 Por eso Por eso no estaba ¿No? He encontrado extremos Con mayor potencial Que no llegaron a ser estrellas Por eso G.S. no estaba Pero he decidido Incluirlo como jugador especial Como jugador número 30 Y ahí lo veis 76 de media 25 años En su momento Llegó a tener como máximo 87 de potencial Y por supuesto Es una estrella estrellada G.S. Rodríguez Bueno pues con esto Hemos visto toda la plantilla Hemos visto todo Hemos perdido 10 minutos Presentando la serie Pero bueno Yo creo que ha estado bien ¿No? Tío Habéis visto aquí Os he contado Todo esto Espero no No haberme alargado demasiado Que no se os haya hecho pesado esto Y ya sin más Pues vamos a comenzar la serie ¿Vale? Ya a partir de aquí No vamos a hacer nada más Simplemente pues Jugar una temporada Con este equipo Jugar una temporada Con este equipo En primera división No lo he metido en competición europea ¿Vale? Solo vamos a jugar liga y copa Y a partir de ahí pues Ver qué es lo que podemos conseguir Realmente con este equipo Tenemos entrenamientos A ver Estoy pensando también En el tema de abrir la cantera Aunque he visto Que hay muchísimos jugadores Que acaban con trato Entonces eso es Eso es un problema Y se me ha olvidado Desactivar el mercado Tendría que haber desactivado el mercado Pero no lo he hecho Entonces A ver A ver qué hacemos Le vamos a meter Entrenamiento doble a escufet Porque es nuestro portero titular Y mejor que esté bien entrenado Y no le meto más entrenamiento Porque ya No le voy a entrenar Falta a un portero ¿No? Como comprenderéis Vale pues nada Pues entrenamos a escufet El otro jugador que nos marca aquí Para entrenar Es a Halilovich Así que nada Entrenamos a los dos Y Y oye pues que vayan subiendo de media Son los únicos jugadores así Que tenemos para entrenar A partir de aquí Lo que decía Vamos a jugar una temporada normal Con el Getafe Con este Bueno Con este Getafe De estrellas estrelladas ¿No? No se nos queda un mal equipo Vamos a echar un ojo también A los objetivos Que nos marca el juego Que no sé cuáles son Y A ver No nos vamos a marcar como objetivo Ganar la liga Ni ganar la copa Porque No tenemos equipo Para ganar una liga El Madrid El Barça Atlético Sevilla Valencia Estos equipos son bastante superiores Al nuestro ¿No? Quizá podríamos competir por la copa Sí Con un poco de suerte Y eso podríamos llegar a competir por la copa Pero es complicado Vamos a ver los objetivos ¿Vale? Acaban un puesto de la UEFA Champions League ¿Vale? Es el objetivo Acabar entre los cuatro primeros Sí Yo creo que más o menos estamos ahí en ese nivel ¿No? Entre el cuarto y el sexto diría yo que estamos ¿No? Ese nivel más o menos Y en la copa llegar a octavos es el objetivo Son objetivos factibles A mi parecer Tenemos siete millones Y no quiero hacerlo de la cantera Realmente tenemos treinta jugadores ¿Vale? Tenemos reserva asesora Y no quiero hacerlo de la cantera Porque tenemos muchos jugadores con un año de contrato Tenemos muchos jugadores con cláusulas Y hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso Así que no vamos a gastar dinero en nada Simplemente lo vamos a dejar todo para Renovar jugadores si hiciese falta ¿No? Si algún equipo quisiese pagar la cláusula De alguno de nuestros jugadores Vale Tenemos partido contra Jaume Boys Para debutar en esta serie Tenemos Jaume Boys Tenemos al Nuremberg Y tenemos al Transotsport En este grupo de De pretemporada Y vamos a comenzar con los suplentes Vamos a ver los suplentes Si son capaces de ganar Jaume Boys ¿Vale? Conción que sí, tío No tenemos mal equipo ¿Vale? No tenemos mal equipo Creo que es mejor equipo este Que el que tiene Getafe Real Pero Oye, ya no había puesto a los suplentes Bueno, no lo sé Marca Lucas Moura Bueno, no sé qué os parecerá la serie ¿Vale? Espero que os guste Y bueno, pues si se os ocurre Algún jugador así Que también sea estrella, estrella Seguro que hay más Evidentemente habrá más Yo he cogido Pues he ido mirando He ido mirando Por potenciales Y sobre todo he ido mirando Desde hace 10 años ¿No? Desde FIFA 09 Es de donde he empezado a A mirar este tipo de jugadores Con potenciales muy altos Por ejemplo, José Baxter Tío Es uno de los jugadores Con mayor potencial de ese juego 92 de potencial Tiene ese jugador en ese juego ¿No? Es una locura Es una locura Teniendo en cuenta Que ahora mismo tiene 67 de media Que no ha llegado a nada Ese jugador ¿Por qué empezamos El primer partido, tío? Y se lesiona 6 semanas Ah, que se ha bugueado Estáis viendo aquí Que se ha bugueado ¿Verdad? He puesto a los suplentes Estábamos aquí con los suplentes Y han jugado a los titulares Esto era un bug Esto era un bug Que se solucionaba Entrando y saliendo, creo ¿Qué pasa si pongo a los suplentes? ¿Me vas a poner otra vez A los titulares? Sí ¿Por qué hace el juego Estas cosas, tío? ¿Por qué está tan mal hecho el juego? No, en serio Os pregunto ¿Por qué está tan mal hecho el juego, tío? No sé No lo comprendo Voy a guardar la partida A ver Guardando la partida Esa regla No, no No Voy a salir y a entrar Voy a salir y a entrar Me gustaría no cortar esto Me gustaría no cortar Me gustaría que fuese algo rápido Que vieseis Cómo está bugueada esta mierda Igual así no funciona Igual tengo que cerrar el juego Ya si tengo que cerrar el juego Pues ya cortaré o algo Es que me parece lamentable De verdad Los bugs estos Que me salen a mí Son increíbles, tío Vale Suplentes Claramente están los suplentes Voy a cortar aquí, vale Ahora de repente Lo que ha pasado Es que me han borrado Directamente la otra plantilla Este juego de verdad, tío Me supera, de verdad Es que me supera Vamos a crear otra vez La plantilla, vale De verdad Es que no entiendo, tío No entiendo No entiendo Es que no entiendo, tío Estoy poniendo toda una plantilla Suplente a jugar Le doy a simular el partido Y me pones a la titular Salgo del juego Vuelvo a entrar Y lo que haces es Hacerme desaparecer la otra Me hace desaparecer La plantilla La plantilla suplente Es que es increíble Es que es completamente increíble, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido En fin Vamos a poner Los jugadores rápido, vale Y vamos al partido este ya, tío Y vamos a terminar el torneo de pretemporada, vale No sabía cuánto iba a hacer hoy No sabía cuánto iba a avanzar hoy Pero bueno Vamos a Vamos a hacer el torneo de pretemporada Yo creo que es un Yo creo que está bien Yo creo que hacer el torneo de pretemporada Puede estar bien Para este primer episodio Y ya en el siguiente pues empezaremos con la liga Y poco más No creo que empecemos la copa en el siguiente episodio Vamos a cambiar el banquillo, vale Que para eso están los reservas Y para que no se cansen Bueno, para que no se cansen los titulares Básicamente he puesto a los reservas, tío Para llenar aquí El banquillo Para tener posibilidades en el banquillo de los suplentes Es la principal razón por la que he puesto a los reservas El capitán del equipo suplente es Sigrinski Sin duda 31 años es el más veterano Y es más grande, tío Sigrinski es grandísimo Y el capitán del equipo en general Es Balotelli 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 me parece un gran capitán Sí Por supuesto Vale, ya por fin no hay bugs No hay mierdas Gracias EA Sports Se agradece Y vamos al partido contra Nuremberg Que ya era hora Es fuera, hemos ganado antes 3-0 Ahora fuera con los suplentes Claro, es que me habría gustado antes poner a los suplentes Pero como me ha puesto a los titulares el juego Pues claro Pues no puede ser Marca Pereira Me habría gustado poner a los suplentes antes A los titulares ahora A los suplentes de nuevo En el partido en casa Que tenemos el último Y claro, no pasarían cosas como esta Que Nuremberg me está ganando 2-0 Pues nada Bueno, gana el Nuremberg 2-0 Nos lo vamos a jugar en el último partido No sé contra quién Jaume Boys ha ganado al Transotsport Si el Nuremberg ha ganado el primer partido Se va a clasificar ya No, mira Pues todavía podemos acabar primeros Dependemos del otro partido De que el Nuremberg no gane Pero todavía tenemos esa posibilidad De acabar primeros Halilovic Que sube a 77 de media Vale, Halilovic ahora mismo es el extremo reserva Vale, puede jugar también como centrocampista Pero principalmente su función En la del extremo reserva Y Scufet es el portero titular Scufet necesita Necesita subir rápido La verdad Vamos al partido contra el Transotsport No he cambiado nada Con la lesión de Nastasic Paso Ya lo cambiaré Ya lo cambiaré, vale Pero para los partidos que quedan Para los partidos que hay ahora mismo De pretemporada Y 6 semanas Yo creo que va a llegar al partido de liga bien Vale, ganamos de momento Con ese gol de Will Sear Jaume Boys que también está ganando Por mí que empaten Si empatan soy yo primero Canales hace el segundo Jones el tercero No entiendo una cosa ¿Por qué juega Ezequiel Muñoz Teniendo a Sakó Y teniendo a Chigirinski? Es algo que no me explico Ha puesto a Ezequiel Muñoz Que es el reserva Que por otro lado No nos viene mal que ponga reserva Y que se cansa el reserva Vale, Jaume Boys ha ganado No sé si me clasifico yo Se clasifica a Jaume Boys como primero La verdad Supongo que yo, ¿no? Por diferencia de goles Y por haber ganado a Jaume Boys A ver, fase de grupos Efectivamente somos nosotros primeros Y el Nuremberg fuera Pues que se joda Y nos enfrentamos al Genoa ¿Verdad? Sí Vale, pues tenemos la posibilidad De ganar el torneo de pretemporada No nos viene mal Porque nos han ganado el presupuesto Y bueno, pues vemos que el nivel del equipo No está mal, ¿eh? El nivel del equipo no está mal, tío Hemos goleado en dos partidos Hemos perdido a otro Pero al final era un partido fuera Y todo eso que ya sabéis que siempre Es un poco más problemático Y oye, no considero que haya estado mal Tenemos aquí al Genoa La final seguramente nos la pongan aquí Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Yo creo que los suplentes en casa Pueden ganar Y si no, pues Si hubiese puesto a los titulares Seguramente nos hubiésemos clasificado Para la final Pero quizá habríamos perdido esa final Es posible En fin, la serie va Bueno, la serie va a funcionar Como el resto de series del canal, ¿vale? Vamos a ir simulando Jugaremos un partido por episodio Y la serie pues será todos los sábados ¿Vale? Este vídeo lo subiré el sábado Pues todos los sábados tendréis Reto Spectre 5 Hasta que acabemos No va a ser una serie larga Teniendo en cuenta que Realmente solo es una competición ¿Vale? Porque está la liga Y la copa La copa se juega poco, ¿no? Hasta que no llegue enero No hay copa realmente Hay dos partidos de copa Si no me equivoco Antes de enero Así que Realmente es una serie En la que en principio Solo vamos a tener liga ¿Vale? Hasta que llegue mitad de temporada Llegué enero Y Y depende también De hasta donde avancemos En la copa, ¿no? Porque si caemos en primera O segunda ronda Pues Tampoco habrá copa Y entonces será ya 100% liga Así que nada Primero del torneo Hemos llegado a la final Con ese gol de Baxter José Baxter Jugador con 92 Se potencial en FIFA 0-9 Y vamos al partido final Contra el Parma Es fuera, tío En serio Bueno, mala suerte Nos ha tocado fuera Juega-sacó Tiene sentido que juegue-sacó Y vamos a ver Si ganamos al Parma Espero que sí Vamos a ver Si ganamos al Parma Gol de Biaviani Gol de Biaviani Es difícil, tío Es difícil Nos ha tocado una final fuera Mala suerte Muy mala suerte El Parma Que sigue ganando Con ese gol de Biaviani Balotelli Que empata Y ganamos en penaltis Pero bueno Pero qué es esto Ahí está nuestro capitán Nuestro capitán Mario Balotelli Marcando en el 89 Y ganando nosotros En penaltis, tío Al Parma Claro que sí, tío Pues no podía haber Mejor comienzo que este Ganando En el torneo de pretemporada Con un gol en el 89 Para empatar Y con unos penaltis Ganados fuera de casa Tío, increíble Joder, qué comienzo Vale, pues ahora Bueno, podríamos acabar Ya el episodio Pero mira Vamos a avanzar Hasta el primer partido De liga Y así vemos Si hay alguna oferta O algo Y si tengo que negociar Con algún jugador Para que no se vaya Espero que no, eh Espero que no Pero bueno Vamos a hacer esto Y con esto Pues terminaremos el episodio Halilovich sigue entrenando Skufer tiene ya 73 Es importante que suba rápido Pero tampoco le puedo Meter más entrenamiento No le voy a poner Entrenamiento de faltas Porque no va a servir para nada Tiene ya puesto Los dos entrenamientos De portero No hay más Es que no hay más He encontrado Cuanto podía en Francia Vale, el tema de jugadores Esos ya los quitaré No nos interesa Y el tema del filial Había pensado en hacerlo Pero viendo que hay Tantos jugadores Con solo un año de contrato Y tantos jugadores Con cláusula Que nos pueden fichar Creo que vamos a guardar El presupuesto Pues por si hay que Renovar algún jugador Para que no se vaya Vale Así que nada Tenemos estos 30 jugadores Los habéis visto Son jugadores Que van desde Potencial 93 Como Walcott o Pato Hasta potencial 87 Como es el caso De GC por ejemplo Y bueno Pues No está Yo creo que no está Nada mal Creo que es una serie Muy interesante Es un equipo Muy interesante Y creo que esto Marca un ente Y un después Yo creo En retospectre Yo creo que a partir de ahora Podemos hacer equipos así Temáticos Que tengan algo Que tengan algo No simplemente Coger a un equipo Y mantenerlo O coger a un equipo Y no sé Intentar hacer un doblete Y meterlo en una superliga O lo que sea Creo que podemos hacer Cosas como esta Hacer un equipo De estrellas estrelladas De jugadores Que iban a ser estrellas Y han acabado mal Han acabado muy mal De hecho Aquí faltan muchos jugadores Hay muchos jugadores Que no han podido poner Porque es que no están En el FIFA Yo es que no sé Si se han retirado Del fútbol O están en alguna Liga muy rara Pero es que hay jugadores Que no están en el FIFA Y que no han podido poner Y me habría gustado Me habría gustado poner alguno Pero no ha podido ser En fin Con esto Lo vamos a dejar Tenemos ahí el primer partido De liga Que será contra el Madrid Ya veremos que pasa En nuestro debut de liga De momento El torneo de pretemporada Ha ido bien Espero que os haya gustado La idea de la serie La idea no es mía Evidentemente Es una idea que he cogido Pero espero que os haya gustado Como lo hemos llevado Con el tema de jugadores Que han tenido un gran potencial En FIFA Y que no han llegado a ser Eso que se esperaba De ellos Y nada Pues Espero que os haya gustado Este episodio Dejadme en comentarios Si queréis algún jugador Que vosotros hubieseis Incluido En este equipo Y nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Tracks Adiós ¡Suscríbete al canal!